Hola, buenos días a todos y a todas. 16 de octubre. Estamos en una nueva sesión de Yo sigo publicando. Ya sabéis que hemos vuelto a los ritmos de Yo sigo publicando la esencia que han dado estos cursos en confinamiento, no han cerrado la universidad. Por tanto, hoy más que nunca tiene más sentido nuestros cursos virtuales. Hoy tenemos de nuevo a uno de nuestros profesores permanentes, Javi Cantón. Buenos días, Javi. Y va a seguir hablando. A lo largo del curso, él va a preparar una serie de sesiones dedicadas a herramientas de comunicación y trabajo colaborativo. Y nos va a hacer un pack, un review de un pack de este tipo de herramientas a lo largo de este curso. En este caso va a comenzar con una herramienta que se llama Slack, que yo no la he manejado. Imagino que es una herramienta muy parecida a Telegram y también a WhatsApp y este tipo de herramientas. Pero creo que es un formato cerrado y que se utiliza muchísimo en diferentes tipos de organizaciones, para la gestión de proyectos y este tipo de cuestiones. Yo no me voy a entretener más. Le voy a dar las gracias a Javi por seguir colaborando. Yo sigo publicando este año, por seguir colaborando de una manera muchísimo más intensa que el año anterior. Y creo que Javi además, como siempre, en la vanguardia de la docencia virtual, el tío, nos tiene un croma y vemos que tiene la presentación directa y aparece en primer plano. Por tanto, hoy está en fase de experimentar. Javi, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación. Y Javi, ¿cómo te va tu nuevo experimento? Muy bien. Muchas gracias, Javi. Como ha dicho, como ha avanzado, pues estamos experimentando, que es algo muy propio de Media Labo GR. Y como tenemos aquí, hemos montado la nueva instalación a la que hemos venido aquí al Espacio Quinto Centenario, hemos montado un pequeño estudio, hemos estado probando a usar el croma. Así que ahora nos contáis qué tal la experiencia. La idea era también ver, bueno, al final de la presentación, ver un poco Slack en funcionamiento. Pero bueno, vamos a ir viendo un poco en qué consiste este programa. Como digo, gracias a Dani y a esa iniciativa que ellos están publicando, porque tiene tanto éxito, y a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Y gracias también a Frank, que es el técnico que me está echando una mano en esta libre virtual. Slack, como más o menos da ya avanzado, es un programa que es una especie de mezcla entre los sistemas de mensajería, como WhatsApp, como Telegram, pero que integra dentro de todo su ecosistema múltiples aplicaciones, de tal forma que lo convierte en una herramienta ideal para la comunicación dentro de una empresa. Y vais a ver por qué, sobre todo por el tema de los canales. De tal forma, antes de empezar, me gustaría decir una cosa muy importante. Y es que para, es decir, Slack puede parecer que es gratuito completamente, pero antes de empezar quiero decir una cosa, y es que a mí nadie le para, ¿vale?, por promocionar Slack. Es gratuita, para pequeños equipos es muy válida. Obviamente, cuando yo empecé a escuchar hablar de esta herramienta, era porque la utilizaban grandes empresas como Google, Facebook, etc., para sus comunicaciones corporativas, pero, obviamente, ese tipo de empresas más grandes pagan, ¿no?, por utilizar Slack. Pero las limitaciones que tienen su versión gratuita para un pequeño equipo, un mediano equipo de incluso diez personas, son suficientes. Una característica es que no hay una versión gratuita como tal para la comunidad educativa, es decir, por ejemplo, ya recordáis cuando hemos visto otras herramientas como Tablo, que tienen una versión que si tú accedes con tu cuenta educativa, accede a todas las funcionalidades completas. En este caso, no está tan enfocado a la comunidad educativa este programa, pero, como digo, no es tan necesario, no hay que preocuparse por eso. Pero, por tanto, no hace falta, ¿vale?, porque las características que tienen su versión básica son suficientes. Por ejemplo, registra, mantiene un registro de hasta 10.000 mensajes, es decir, podemos buscar, hacer búsquedas en los últimos 10.000 mensajes, pues, alguien que mande un enlace, alguien que mande un archivo, podemos integrar hasta 10 aplicaciones, que como vais a ver ahora después, también puede ser bastante suficiente, por lo menos para un pequeño o mediano equipo. Permite hacer videollamadas individuales, pero no grupales, pero como permite integrar herramientas como Jitsi o Meet o cualquier otra, o Zoom, por ejemplo, es subsanable, ¿no? Esto es una videollamada, de todas formas. Permite también el tema de la seguridad, la comunicación de los factores, permite utilizar esas funciones básicas de Slack que estamos hablando, como los comandos y todo esto, ahora veremos. Y, en general, que yo creo que es lo importante, nos permite acercarnos a lo que creo que va a ser la interfaz y el funcionamiento de la comunicación corporativa en un futuro. Muchas veces ha definido una aplicación como Slack como una mail killer app, es decir, lo que hace es, en principio, eliminar los correos electrónicos de la comunicación corporativa y lo sustituye por un sistema de mensajería, pero donde está la búsqueda integrada, donde se puede integrar otras aplicaciones, es decir, en ese sentido, se parecería mucho más a las potencialidades, por ejemplo, que tiene Telegram, antes que, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que está mucho más limitado. En Pero, nuevo Pero, hay una versión Open Source. Si Slack nos gusta, la forma de funcionar nos gusta, y ya hemos entendido su manejo, podemos dar el salto a MatterMod, que es la versión Open Source, un poco más limitada, quizás, pero en funcionalidades igual que Slack. O sea, una realidad, por ejemplo, en el tema visual, un poco más dura a la hora de cogerla, nos hace falta un poquito más de experiencia informática, pero, en general, funciona prácticamente igual que Slack. Slack, como digo, si oye el vídeo y la audio ahí, yo creo que no sé, es que no entra la audio, ¿no? Por ejemplo, lo hemos quitado. Slack, una de las mayores características, es el tema de los canales. Es decir, organiza todas las conversaciones en torno a canales. Esos canales los creamos nosotros, en base a determinados temas. Por ejemplo, dentro de un grupo de investigación, pues puede ser gestión, puede ser uno, el proyecto que tengamos abierto en ese momento, otro. Funciona un poco como un foro eso, ¿no? Es decir, nosotros habrimos diferentes canales. Dentro de esos canales, la gente puede estar dentro o fuera, es decir, no tenemos por qué estar en todos los canales, y dentro de cada canal se producen esas conversaciones entre los miembros del equipo de trabajo en relación a esos determinados temas, y ahí vamos intercambiando archivos, reflexiones, etc. Es decir, ahí dentro de esos canales es donde se produce toda la conversación, ¿no? De Slack, en toda la forma de hablar. Lo bueno es que todo eso, como es lógico, podemos comunicar entre unos canales, entre otros, podemos citar, por ejemplo, vamos a ir viendo algunas de estas características. A ver, una ventaja es que Slack funciona, bueno, primero que es multiplataforma, ya prácticamente está en todas las plataformas, y que funciona desde el móvil, funciona muy bien también, funciona también como aplicación de escritorio, y como aplicación de, como navegador, ¿no? Dentro del navegador también. Y la verdad es que yo lo he probado en la mayoría de las plataformas, no sé si en Frank, si te lo he probado también en alguna otra, funciona muy bien en todas, como digo, son las cosas que cuando son productos de pago funcionan muy bien porque están pensados para eso, ¿no? Entonces, como digo, tanto la aplicación de escritorio como la de móvil es plenamente recomendable, y si empezáis a utilizar esta herramienta veréis que funcionan también muy bien. Las principales características, como digo, son esto. Es una forma de organizar nuestras conversaciones, es decir, a todos nos lo ha pasado, ¿no? Lo de recibir una cadena de correos que se va acumulando, que en cada correo viene toda la cadena anterior, que además hay alguien que se despista y no le da a responder a todo, y le responde solo a uno. Entonces, esto organiza las conversaciones mucho mejor, porque hay una conversación general, y a partir de ahí nosotros, por ejemplo, podemos hacer dentro de una misma conversación un comentario concreto, ¿no? Pues, Fran me pone, oye, ¿qué hay que hacer esto concretamente? Pues, a partir de ahí yo puedo desarrollar un hilo solo para ese aspecto del que eres hablando, y el resto de la conversación sigue por otro lado. Es decir, podemos detenernos en detalles concretos. Esto quiere decir que tenemos, es decir, de todos esos mensajes en cada canal, vamos guardando una historia que es consultable en cualquier momento, ¿no? Ay, ¿dónde está ese enlace que Fran me mandó cuando estuvimos viendo el tema del diseño del cartel de tal? Puede buscarlo, que además tiene un buscador muy completo, busca a partir de determinados argumentos y tal, y al final puede encontrar bastante bien los mensajes, el mensaje en concreto que está buscando. Como digo, esto está pensado para la versión de Pau, sobre todo, que almacena prácticamente todos los mensajes, no me acuerdo del límite, que eran 100.000 mensajes, una barbaridad. Y, claro, al tener el registro completo de todos esos mensajes, obviamente podemos movernos por todo ese mar de información de una manera muy fácil. En la versión Freemium, como digo, son en torno a unos 10.000 mensajes. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, nosotros podemos ver conversaciones de hasta mayo, abril, marzo, me parece. Es decir, en la versión de Pau podéis ver conversaciones a lo mejor de todo el año o de más tiempo. En la versión gratuita, en torno a unos 5 o 6 meses, más o menos. Pero, como digo, para equipos pequeños de trabajo mediano, yo creo que puede ir bien. De nuevo, repito, no me pagan, ¿eh? No me pagan, ¿eh? Solo digo lo que nosotros hacemos y cómo lo utilizamos nosotros aquí en el trabajo. Permite conectar un montón de aplicaciones. Es una ventaja muy grande por cuanto, por ejemplo, cuando integran un documento de Google o un enlace de Google Drive, directamente nos hace una previsualización y nos permite ver ese archivo previamente sin necesidad de abrirlo antes. Nos permite también conectar otras herramientas como el calendario de Google para que nos avise todos los días que hay eventos. Nos permite integrar, por ejemplo, Trello para hacer tarjetas, ¿no? Es decir, no sé si conocéis esa herramienta, si no la vais a estar ahí próximamente. Permite hacer tarjetas a través de comandos, directamente. Permite, en fin, ya lo iremos viendo. Las llamadas de Slack es algo que han integrado a partir de estos últimos meses. Creo que todavía está en poco beta, ¿no? Un facturado probaste y está un poco así. Es decir, pero cuando permite integrar, como he dicho antes, otras aplicaciones como Zoom o Jitsi o Google Meet, bueno, pues es relativamente fácil integrar esa aplicación y a partir de ahí trabajar dentro del entorno de Slack con ella. Y una de las grandes ventajas también es el tema de los permisos. Igual que ocurre en Drive, ¿no? O cualquier otra herramienta pensada para el tema corporativo, permite establecer diferentes tipos de permisos en cada canal. Es decir, como vamos a ver, la gran riqueza de Slack es esto de organizar las conversaciones en canales. Tú puedes crear canales privados, solo para varias personas, no para todo el grupo. Normalmente, cuando tú creas un canal, lo haces público y cualquiera puede entrar en ese canal. Pero, como digo, tú puedes administrar esos permisos para que la gente pueda hacer determinadas cosas o no dentro de esos canales. Esto es muy importante porque una de las grandes características también de Slack es que nos permite crear espacios de trabajo público. Es decir, nosotros podemos integrarnos en un espacio de trabajo que una empresa externa, alguien haya hecho de manera externa y nosotros podemos participar ahí, pero con permisos, digamos, de miembro o de invitados. Es decir, con permisos limitados. No podemos crear canales como en nuestro propio espacio de trabajo, pero sí podemos movernos por ellos, participar en las conversaciones, etc. Luego, cuando estén mal de Slack, os enseñaré un ejemplo de esto. Entonces, este es el entorno de Slack. Es decir, el entorno básico que, como podéis ver, tiene como tres grandes zonas. Bueno, cuatro incluso, como las vamos a ver ahora. Es decir, tiene, por empezar a destacar, ¿no? Tiene como cuatro grandes zonas porque primero tiene la barra de búsqueda por aquí arriba. No sé si estoy señalando, ¿no? Eso tenemos que mejorarlo. Entonces, tenemos la barra de búsqueda. Tenemos, por ejemplo, el espacio de trabajo, ¿no? Le pone ahí media la UGM. Podemos cambiar el espacio de trabajo, configurarlo, etc. Podemos cambiar si tenemos varios espacios de trabajo. Cambiar la parte central. O sea, la parte de la izquierda vemos todos los canales y casi todo lo que se puede configurar. La parte más central se ve el propio canal en el que estamos en ese momento. Y la parte de la derecha se ve si estamos en una conversación concreta, en un hilo concreto de los que hablaba antes. Esas son como las cuatro grandes zonas, ¿no? Los espacios de trabajo, los canales, el propio canal y la propia conversación, el propio hilo que estemos desarrollando en ese momento concreto. Dentro de cada canal vemos, por ejemplo, también, si veis esas flechas que son los pequeños iconos de personas, vemos cuánta gente está integrada dentro de ese canal. Es decir, a la hora de, por ejemplo, mandarle un mensaje a todo el mundo, tenemos que tener presente si todo el mundo está en ese canal. Normalmente, eso se hace en general. Si os dais cuenta, por ejemplo, en Stardot, ¿no? Donde se ven los canales, nosotros tenemos varios canales distribuidos por temas, ¿no? Que estemos trabajando en ese momento. Yo los tengo puestos en mis favoritos como para tenerlo un poco más a mano, pero hay muchos más. Y luego podemos ir buscando en todos esos canales. Entonces, los espacios de trabajo. Lo primero que tendréis que hacer, si al final os decidís utilizar una herramienta de este tipo, es crear un espacio de trabajo para el equipo, ¿no? El grupo de trabajo. ¿Esto qué es? Esto básicamente es crear un espacio web, un espacio web dentro de Slack.com, donde nosotros le damos nuestro nombre, pues no sé, SER 155, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos el grupo de investigación o grupo SEGI o grupo, no sé, la denominación que queramos, ¿no? Por ejemplo, la nuestra es mediadam guiogr.slash.com, me parece que era. Nosotros creamos espacio de trabajo y a partir de ahí lo empezamos a configurar con los canales. Como digo, podemos crear, si queremos complicar un poco la cosa, espacio de trabajo para cada grupo de trabajo, para el que estemos trabajando. Pues no sé, por ejemplo, uno para el grupo de trabajo del proyecto Erasmus Plus. Pues para ese creamos un espacio de trabajo propio, pero para el grupo de investigación, más reducido, creamos otro espacio de trabajo. Básicamente, el espacio de trabajo es, pues, unos canales completamente diferenciados, miembros completamente diferenciados, es decir, una independencia completa. Por eso digo que está hecho más que para cada proyecto, para cada equipo de trabajo, ¿no? Cada espacio de trabajo. Dentro de ese espacio de trabajo podemos hacer eso, Podemos usar los canales y los mensajes, sobre todo. Las llamadas, como digo, de algo que se está desarrollando, pero que poco a poco se va integrando para que sea relativamente fácil. Que en un momento dado, pues, lo que nos pasa a todos. Oye, antes de ponerme a escribir y explicarte, mira, te llamo en un momento, un poco, y te lo explico. Tanto de audio, como de voz. Quizás las de audio sean las más útiles, probablemente, al principio. Y una de las grandes fortalezas es el tema de la integración de aplicaciones. Es decir, el hecho de que podamos integrar las aplicaciones que ya estemos trabajando en el equipo de trabajo, integrarlas para que sea más fácil acceder a ellas o cargar elementos de ellas dentro de esos canales. Hay cerca de, bueno, más de 2.000 aplicaciones disponibles, más de 2.200 aplicaciones que podemos integrar. Las más conocidas son algunas de las que veis ahí, es decir, la herramienta, por ejemplo, de Google, pues, también podemos integrar a Tronbox, Trello, podemos integrar, bueno, eso lo hago en GitHub también y no sé si ahí está, pero lo que hablamos es que es una de mis favoritas aquí, fíjense, que es para los kits. Como digo, se pueden integrar todas estas aplicaciones. Si sois más o menos muchos en temas informáticos, podéis crear vuestros propios flujos de trabajo, es decir, automatización de tareas, por ejemplo, IFTT también se puede integrar. A partir de ahí podemos crear flujos de trabajo para que cuando alguien mencione tal palabra concreta se active un flujo concreto y luego todo el tema de buscar archivos dentro de todo ese archivo que estamos compartiendo y buscar dentro de esos archivos. Por ejemplo, una característica muy peculiar de Slank es cuando le meten un archivo de Google y detectan que los usuarios que están en ese espacio de trabajo, en ese canal no tienen todo acceso a ese archivo concreto, te pregunta ¿quieres que abra ese archivo para que puedan también editarlo o verlo los que están en este canal? Y lo hacen. Todo esto gracias a que, como digo, integra todas estas aplicaciones en el canal. Tiene un montón de atajos. La verdad es que son bastante cómodos, pero yo creo que el mayor atajo como vais a ver ahora es la barra lateral. Es decir, cuando les puede empezar a meter comandos. Pero en general, como casi todos los programas y si os gusta mucho el tema de los atajos de teclado, pues también integra un montón de atajos de este tipo. Y luego vamos a ver un ejemplo a la hora de integrar este tipo de aplicaciones que es GIF. Pero, ya digo, como teníamos pensado ir viendo Slank a la vez, bueno, vamos a terminar la presentación y luego hacemos una demo, digamos, en vivo de Slank. Y ahí os demostramos un poco cómo funciona GIF. Y ahora algo completamente diferente. Vamos a ver algunos consejillos para ver, bueno, algunos truquillos, pero para enseñar un poco también qué es lo que se puede hacer en Slank. Por ejemplo, digo, para que entendáis un poco, hasta ahora todo lo que he dicho podrían ser, por ejemplo, cosas de Telegram, ¿no? o de, bueno, es que yo con el correo ya me vanía. Vale, pero, por ejemplo, una de las grandes ventajas es el tema de que puedas ajustar los horarios de notificación. Es decir, yo cuando empecé a comentar de utilizar Slank aquí en el trabajo, lo decía en el sentido de que muchas veces en WhatsApp no hay horas, ¿no? Es decir, y no ser con los primeros, los que a las nueve y media de la noche o a las diez de la noche nos llega un mensaje de trabajo a través de WhatsApp. Que eso no quiere decir que tengamos que contestarlo instantáneamente, pero, ya sabéis que esto de diferenciar asincrónico y sincrónico nos cuesta muchas veces, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas de Slank es que tú puedes programar el horario en el que quieres que te lleguen notificaciones y, de hecho, también se ve, ¿no? Es decir, si tú entras a las once y media, a las doce de la noche a una hora introspectiva a Slank para ver algo, puedes ver que, por ejemplo, los miembros del equipo de trabajo tienen un simbolito como de dormir, ¿no? Es decir, y es porque tiene las notificaciones de esa Slank. De hecho, Slank, si le manda un mensaje directo a alguno de esos miembros, te lo va a decir, oye, que sepa que esta notificación, o sea, que este miembro tiene las notificaciones desactivadas. Aún así, hay palabras clave, por ejemplo, urgente o importante para que active en ese momento la notificación, a pesar de todo. Pero ya requiere ese esfuerzo extra y, como digo, una de las grandes ventajas es el hecho de utilizar esta programación de notificaciones para que nos llegue un horario como digo, de trabajo, ¿no? Es decir, para que podamos separar esto de conciliar, ¿no? De conciliar muy bien el horario de trabajo con el horario fuera del trabajo. Podemos configurar prácticamente todo. Es decir, dentro de, ya no hablo visualmente, técnicamente, sino todo el tema de las notificaciones como he dicho antes, pero podemos modificar también lo que vemos en la barra lateral de los canales, podemos modificar cómo nos llegan unos mensajes u otros. Es decir, podemos modificar, podemos customizar prácticamente todo lo que hay dentro del programa, del entorno, del espacio de trabajo, como digo, dentro de la versión básica. O sea, todo esto sí que nos deja desde la versión básica. Una de las grandes ventajas también y cosas que, por ejemplo, no se tiene que todavía hayan integrado, en programas como WhatsApp, en Telegram, de lo que también se puede, es el hecho de editar los mensajes. Es decir, que tú estás escribiendo, te equivoca en un mensaje y puedas editarlo y corregirlo sobre la marcha. Al usuario le aparece que se ha editado ese mensaje, sencillamente, pero no pasa nada por mandar un mensaje, no tenemos por qué borrarlo. No es como Twitter también, ¿no? Que no podemos editar los tweets, tendríamos que borrarlo y volver a hacerlo. En Slack todos los mensajes, o con un correo electrónico, en Slack todos los mensajes son editables, podemos volver atrás y cambiar cosas. Y luego los comandos, que yo creo que eso es algo que vamos a ver ahora que está muy chulo y es que, en función de las aplicaciones que hayamos integrado y también el propio Slack box que lleva integrado, funciona un poco como Telegram también, ¿no? Utilizan la barra y a partir de ahí se nos muestra toda una serie de comandos que como digo dependerá en función de las aplicaciones que tengamos instaladas para tener una u otra, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos mandar mensajes directos, como veis, por ejemplo, como tienes integrado GitHub o tienes integrado Giphy o Google Calendar pues en función de lo que escribamos como prácticamente cualquier asistente, ¿no? Como me estoy hablando de Alfa en el Mac, ¿no? En función de lo que escribamos se activa una aplicación que más, otra que también sabéis que a mí me gustan mucho los temas visuales, bueno, pues si escribimos más y dos puntos y empezamos a escribir digamos, a describir la emoción, el emoji que queremos poner, nos sale también una lista de emojis para insertar en el mensaje, es decir, como todos los sistemas de mensajería instantánea nos permiten insertar emojis sino que también nos permiten por ejemplo sumar reacciones, ¿no? a mensajes que nos deja la gente, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho pues cuando alguien dice ¡Ey! Estad atentos de esta cosa, pues ponemos por ejemplo el símbolo de los ojos para decir que lo hemos visto, ¿no? O cuando hay una tarea pendiente podemos utilizar el símbolo del emoji, o sea, del tick para indicar que esa tarea por ejemplo está hecha, es decir, incorpora toda esta forma de mensajería visual que son los emojis y de una forma también como digo muy integrada, o sea, muy inserta en todos los sistemas. Y luego, como digo, la gran ventaja son las aplicaciones, así que en la versión básica hay una limitación de 10 aplicaciones pero desde luego si podéis utilizarla al máximo, es decir, integrad todo lo que podáis en función de la herramienta que ya estéis utilizando porque como digo hay algunas que son muy ventajosas, por ejemplo, el calendario, integrar un calendario que por ejemplo en nuestro caso nos avisa una hora antes de que se vaya a producir determinado evento, toda la semana, a principios de la semana nos dice lo que hay en el calendario de esa semana, cada día también a las 8, a las 9 de la mañana cuando tú le pongas la hora que tú le ajustes te dice lo que hay ese día, todo y además lo integra dentro de un canal que se llama Eventos que tú puedes entrar, bueno, más o menos le hemos puesto ese nombre, quiero decir que lo integra en un canal tú puedes entrar, consultarlo, etcétera. Por ejemplo, si creas, si integras Trello o Trello, nunca se nos dice Trello o Trello, si integras Trello puedes crear tarjetas dentro de él pero también en el canal que se crea con respecto a esa aplicación puedes consultar todo el historial de lo que se ha ido creando, de lo que se ha ido modificando en esa plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, una de las grandes fortalezas las aplicaciones, por tanto, integrar todas las que se puedan en principio hasta las 10 permitidas en la versión básica. Y ahora un poquito de spam que estamos preparados para el final pero lo hacemos ahora, no pasa nada ahora mismo. Todo esto viene de la experiencia que nosotros hemos hecho aquí en Mediabu.gr es una herramienta que yo recuerdo de hace ya años, por lo menos un par de años o tres que la descubrí y esto tenemos que utilizarlo en el trabajo porque yo creo que simplifica mucho pero es cierto que de primeras cuestas. Primero porque la forma, la interfaz no es a la que estamos acostumbrados, la mecánica de este tipo de aplicaciones no es a la que estamos acostumbrados y cuesta coger un poco el rollo al principio, ¿no? Pero una vez que lo integras en el grupo de trabajo, una vez que eso te sirve para ser, separar los canales de comunicación y unificarlo todo en esta plataforma de una forma fácil, yo creo que merece la pena, como digo, para equipos pequeños de trabajo. Estaba hablando, yo no sé, para organizarse entre tres, cuatro personas, pues quizá lo mejor no tanto, es decir, quizá ir con un Telegram puede ir bien, pero en el momento también es que está empezando a utilizar aplicaciones externas, ¿no? Y en el que, por ejemplo, todo tu ecosistema de archivos gira en torno a, por ejemplo, a las herramientas de Google, ¿no? A las que tenemos acceso, por ejemplo, desde la universidad, merece la pena enterarla en algo así y, como digo, utilizar eso como espacio de trabajo único y así, por ejemplo, desechar, por favor, el WhatsApp, por ejemplo, quitarlo del medio como herramienta de trabajo que yo creo que es horroroso y que introduce también mucho ruido y centrarse en una herramienta como esta, como digo, como entorno de trabajo. Las grandes empresas están acostumbradas a hacerlo, es decir, lo utilizan porque además segmenta toda la comunicación de tal forma que tú, si estás en un departamento concreto de diseño, no tienes por qué enterarte de los temas más técnicos de los demás, es decir, obviamente, cuando hay un equipo grande hay que hacer algo con la comunicación de este tipo y la forma de no hacerlo a través de los correos que al final, cuando se utiliza algo como Slack, digamos que los correos se quedan como algo más de cara de comunicación al exterior con el resto de organizaciones, como digo, merece la pena, ¿no? Es decir, es que pensando, por ejemplo, nosotros tenemos integrados cuando viene también mensajes de Facebook, los puedes contestar, ¿no? Cuando viene un mensaje a la página de Facebook de la y ahora los podemos contestar también a la plataforma de Slack, ¿no? O por ejemplo, comentarios que se hacen en los documentos, todo al final está integrado, o sea que poco a poco, aunque no quieran, una vez que lo tienen integrado, acaba utilizándolo dentro de la plataforma de Slack, y luego os quería comentar que todo esto también, esta charla también forma parte, y queremos que forme parte de un proyecto que se llama Facultad Cero. Nosotros utilizamos Slack, pero a un nivel menor. Cuando llega marzo, llega el confinamiento, hay que organizarse por teletrabajo sí o sí, es decir, nosotros estamos acostumbrados a estar aquí, en un entorno de trabajo, hablar las cosas, trabajar en alto, en el Workout Lab, pero lo cierto es que cuando tenemos que confinarnos, tenemos que hacer teletrabajo, es cuando ya volcamos mucha de nuestra actividad en Slack, ¿no? Y esto tiene que ver también con todo lo que ha pasado en las universidades, ¿no? Nosotros creamos este proyecto de la Facultad Cero en 2018, pensando en rediseñar la universidad. no había pandemias por aquel entonces. Cuando salta la pandemia, recuperamos este proyecto porque es lo que queremos, precisamente, y algo que tenemos en común con toda la iniciativa y ha sido publicada también de Dani, de la que forma parte también, de la Facultad Cero, es entender que tenemos que apoyarnos juntamente, es decir, que tenemos que construir la universidad que queremos entre todos, es decir, que al final la universidad nos ha tocado hacerlo a la fuerza, pero vamos a tener que rediseñarla, ¿no? Por ejemplo, ahora nos espera aquí en la Universidad de Granada casi dos semanas, ¿no? De clases virtuales completamente y la forma, por ejemplo, para docencia que un profesor puede tener para organizar puede ser un grupo de telegram, pero también puede ser un canal de Slack, ¿no? Puede ser un espacio de trabajo dentro de Slack. En fin, son opciones y me gustaría invitaros a que si utilizáis esta herramienta, por ejemplo, dentro de vuestra docencia o dentro de vuestro grupo de investigación, nos contéis vuestra experiencia dentro de esta iniciativa de Facultad Cero, que como digo, se os la conocéis, en facultadcero.org vais a ver todo lo que estamos haciendo al respecto. Y gracias por ahora. Nos vamos a ir a Slack, vamos a ver un poco el funcionamiento, también por si alguien tiene alguna preguntilla o alguna cosa, nos dé tiempo a ver. De todas formas, ha ido muy rápido, tampoco hay mucho que ver, son las 10 y media, vamos a tener tiempo de sobra para ver. Entonces, vete al canal, por ejemplo, de Radio Lab. ¿Se está viendo? Bueno, ahora quería ir por el chat si se está viendo algo. ¿Se está describiendo? No damos tiempo. No damos tiempo. Pero bueno, entiendo que sí, tú ahí lo ves en el ODS. Bueno, como digo, por ejemplo, fijaos, ¿esta es la versión de escritorio o esta es? En la web. En la web. Vale, mira, ¿se ven los espacios de trabajo? Sí. Es que está cortado, ¿Puede ser? Aquí a la izquierda. Esto. Pues mira así, donde pone me da... Ah, sí, tiene que estar cortado. ¿Añadir? No, añadir no. Es que quiero ver el otro espacio de trabajo para que veáis también ahora después para que se vea un espacio de trabajo. A lo mejor en la versión web no parece como la de escritorio. Ah, pues puede ser. Ahí te deja cambiar entre añadir espacio de trabajo o no, porque ya está en el otro. Esa también un poco. Bueno, da igual, no importa. Yo creo que está en la de la... Os quería enseñar luego si puedo lo enseño también un espacio de Slack público que, como digo, cualquiera puede acceder. Es decir, por ejemplo, este espacio de trabajo está cerrado. Es decir, en principio, no se incorpora gente externa con un link como puede pasar en un grupo público de tele, o más bien con un grupo privado, un espacio privado. Entonces, hay espacios de trabajo público. Yo os quería enseñar uno en el que estoy yo en una sociedad de visualización de datos y en ese puede entrar como invitado, como miembro de... Puedes añadirte los canales que te interesen, o sea, yo de visualizaciones históricas, otro de anuncios, otro de ofertas de trabajo, otro de los artículos que se publican en Nightingale, que es la revista que tienen en medio. Puedes transitar por todos esos canales, puedes participar, puedes hablar con toda la gente diferente, al final puedes conectar con todo ello, pero, por ejemplo, no tienes permiso de administrador para crear esos canales, para tener más... Entonces, este, por ejemplo, es el nuestro, ¿no? Este es el de Mediano. A ver qué está, que está investigando para hacer algo más. ¿Eh? Ya le puedo explicar. Vale, entonces, ya nos ha ido, Este es nuestro espacio de trabajo, donde tenemos una parte de arriba donde está, fijaos, hay una parte, ¿no? que agrupa todos los mensajes que tiene sin leer, sean del canal que sea. Entonces, todas las notificaciones nuevas, a partir de ahí, las puedes leer. Puedes ver los hilos de conversaciones en los que está ahora mismo interactuando, ¿no? Puedes señalarlo con el rato en la parte de arriba. Mensajes sin leer, tienen los hilos de conversaciones, que es todos los hilos de conversaciones en los que estás participando. Puedes también ver todos los mensajes directos. Esta parte la tienes no hace falta que veas esto, una de ellas eso. Entonces, puedes configurar esa parte superior para tener como esos accesos directos más rápidos y luego puedes ver también las menciones y reacciones, que ahora que he dicho está preparado para equipos de trabajo súper grandes, ¿no? Como digo, en equipos chicos quizás esta parte no. Una parte importante es la de elementos guardados. ¿Por qué? Porque podemos guardar algunos mensajes, es decir, guardándonos por si sabemos que son importantes y luego queremos acceder a ellos, enlaces o comentarios concretos, lo que sea. Pero esos mensajes son elementos si nos acercamos por ejemplo a algún mensaje, por ejemplo, ese de esa. A la derecha todo esto que sale, ahí tenemos todas esas acciones, podemos fijar con una chincheta para que todos los que estén en el canal lo vean, podemos marcarlo de alguna forma, no solo como lo he leído, también podemos marcarlo en lo que se ve fuera. Ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿veis que podemos añadir un emoji ahí a Sandra, por ejemplo, un aplauso, por ejemplo. Vamos a añadirle un aplauso que hay ahí. Ahí está. ¿Vale? Y le hemos añadido una emoción, una reacción a ese diseño, por ejemplo, que hemos visto. Podemos iniciar un hilo con la conversación, podemos reenviarlo, compartirlo con alguien dentro o fuera o podemos guardarlo, que era el símbolo de la banderita, que era lo que estaba diciendo el elemento guardado. Y hay más elementos, ¿no? Todo esto es plenamente configurable. Luego está toda la lista de canales, que ahí tenemos, por ejemplo, los favoritos, es decir, los canales que yo más utilizo últimamente, pues los añado a favoritos para tenerlos más a mano, también como acceso directo. Pero luego abajo tenemos todo el resto de canales, ¿no? Es decir, podemos entrar en cualquiera de esos canales, añadir los favoritos, puedo, es decir, imaginaos un grupo de trabajo donde hay 40 canales, bueno, pues yo pertenezco, yo formo parte de los canales que yo quiero, ¿no? Como digo, pues si yo estoy en tema de diseño y no quiero entrarme de temas técnicos, no hace falta que estén en otro canal de temas técnicos. Y luego, en la parte de abajo tenemos los mensajes directos, es decir, cuando yo, por ejemplo, le voy a mandar un mensaje solo a Fran, pues por mensajería interna directamente a Fran, le digo, oye, mira, qué tal, qué cual, ¿no? o a Sandra, a los que me dirijo y luego, por ejemplo, ese mensaje directo es una forma, si me mando un mensaje a mí mismo, ¿sí? Un mensaje directo, si me mando un mensaje directo a mí mismo, es una forma también de tomar apuntes, ¿no? De usarlo como una forma de tomar apuntes. Y luego, como digo, dentro de los canales, pues ya lo veis, ¿no? Es decir, podemos ver la gente que pertenece a ese canal, podemos meter a gente, incluso este tema también de la organización a un canal concreto, podemos describir esos canales, eso son, por ejemplo, los mismos que ahora mismo dentro, podemos añadir a más, a ver, si quieres que está, es que salgas de ahí, de ahí, hay gente, sí, por ejemplo, ¿no? Por correo electrónico podemos añadir a gente o a nombre, por el nombre, si hay gente que ya está en el espacio de trabajo de la organización y como veis, la conversación se estructura así, ¿no? Si quieres tirar para arriba, vemos la fecha, sí, sí, para arriba, tenemos la fecha, vamos viendo la fecha en la que se producen esas conversaciones, quién ha hablado, quién ha dicho qué, si hay un hilo, a ver si, si hay algún hilo concreto sobre, sobre un aspecto concreto, ese hilo se queda ahí como comprimido, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Hay que ser una respuesta, es porque, a partir de ese mensaje, en lugar de seguir hablando, de hecho, el hilo lo inicio y lo son, ¿no? Es decir, para, si os dais cuenta, inicio hay un hilo, para mencionar, ¿no? Porque una de las cosas que también se puede hacer es a través de la roba mencionar a otros miembros del equipo de trabajo para que les llegue una notificación de que alguien lo ha mencionado. Y son tantas cosas que yo creo que algo seguro que al final se me acaba escapando. Pero veis un poco cómo se organiza, ¿no? La conversación. Por ejemplo, este canal de diseño o de difusión como son temas de la difusión en redes, pues metemos muchas imágenes, metemos muchos enlaces, todo eso, si os dais cuenta, arriba, arriba del todo, donde pone buscar ahí, tenemos una barra de búsqueda que podemos utilizar para buscar en un canal concreto o que estoy buscando en un archivo, estoy buscando personas, en fin, nos permite estructurar esa búsqueda de una forma muy completa. Y yo creo que ya está. ¿Podemos ver el público entonces? ¿Tenemos acceso al otro...? O al final eso no dirá. Bueno, eso sí puedo os lo enseño en otro momento, pero la idea general que quiero que se os quede es eso, ¿no? Es decir, cómo podemos estructurar toda la conversación digital que un grupo de trabajo puede tener en un entorno como este, ¿no? Y... Ah, sí, ya sé lo que quería hacer. La barra de búsqueda. Para ver, o sea, la barra lateral para ver cómo a partir, por ejemplo, ahí mismo, ¿no? O en diseño, ¿no? A veces muchas veces se crea un canal random, ¿no? O cafetería o algo así cuando queremos un canal para compartir cosas que en principio no tienen que ver con el trabajo, pero queremos compartirla con la gente del grupo de trabajo. Pero bueno, vamos a poner ahí la barra y vamos a probar a mandar un GIF con GIF, ¿no? Que lo tenemos integrado. ¿Es la barra? ¿Sí? ¿Vamos a poner? Ah, bueno, para que no... Para taparlo, ¿no te refieres? Sí. Vale, entonces, al poner la barra ya no sale... Espera, navega por todos esos comandos si quieres para que se vea la cantidad de comandos que hay, los que son de Slack nativo se ven ahí, los que son de otros programas le indica también, pero si ponemos GIFI, yo creo que era de GIFI, ¿no? Sí, ahí está. GIFI y le ponemos un texto, vale, ahora le tenemos que poner un texto, ¿no? En este caso, pues no sé, que le decimos a Santa Claus y clapping también otra vez porque... Lo único que no se está viendo lo que estoy escribiendo, pero bueno, estoy poniendo barra de GIFI... Sí, entonces, le damos a Enter y nos va a buscar directamente en GIFI un... Ahí lo tenemos, ¿no? Un GIF aleatorio sobre ese tema. Si lo queremos y nos gusta... Si nos gusta y es el que queremos, le damos a Send, si no, le damos a Safford para que nos busque otro. Vamos a buscar otro, por ejemplo, y le damos a ese. Mandamos a Send y ya está mandado, ¿vale? Lo hemos mandado ahí, lo podemos haber mandado como parte de un hilo, por ejemplo, pero bueno, en general... ¿Lo va a eliminar? Venga, a ver, así vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos eliminarlo directamente. Podemos también hacer recordatorios sobre los mensajes, por ejemplo, sobre el de Sandra, el menú que te viene ahí a la derecha con los puntitos. Podemos decirle recordarnos sobre esto, por ejemplo, ¿no? Para que nos salga una notificación en un momento concreto. Es decir, estar muy preparado para integrar, como digo, todas las funcionalidades que necesitamos en un equipo de trabajo. Por tanto, está en un grupo de trabajo, os animo a que probéis, al menos lo probéis, y si os sentís cómodos y os gusta la experiencia, pues contádmelo, porque, bueno, queremos saber también cómo adaptar toda esta herramienta a vuestra filosofía de trabajo. Yo, por mi parte, yo creo que seguro que me quedo cosas en el tintero, no sé si a ti, Fran, se te ocurre alguna cosa si me haya pasado. Me quedo algunas cosas en el tintero, pero en lo básico, esto es Slack, básicamente, no tiene mucho más y qué más menos, ¿no? Es decir, hay un montón de funcionalidades. No sé si hay alguna troncilla o alguna cosa, lo vemos sobre la marcha. Bueno, a ver. Bueno, algo que no se haya entendido, lo sé. No tengo que firmar, esto de hablar en una cámara, es así de frío. Javier, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Alguien trata la obra? ¿Eh? No sé, pero también todos los cascos, entonces no. Ah, no, no lo tienes conectado, no, entonces no. Por el chat, compartido. Bueno, por el telegramente que he sido publicando, si queréis podéis escribir también. ¿Puedo hacer una pregunta, Oral? Sí, sí, puedo hacer una pregunta, que está escuchando acá. Venga. Javier, buen día, muchísimas gracias. Me llamo César. Hola, Javier. Buenas. En junio quise utilizar esta aplicación y, bueno, agradezco mucho el curso porque me confirma cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, lo voy a usar ahora con el practicum, con el alumnado en el practicum. Quiere decir que, por ejemplo, tengo que usar, tengo que crear distintos canales para distintas temáticas que quiero crear con el alumnado. Por ejemplo, vamos a hablar de disciplina, un canal sobre disciplina. Vamos a hablar sobre metodología, un canal sobre metodología. ¿Es así como funciona? Puedes configurarlo como quieras, es decir, puedes hacerlo temáticamente, puedes hacerlo, por ejemplo, por temas de gestión, es decir, es que puedes hacer, es decir, puedes planteártelo, por ejemplo, como una especie de, como foro, es decir, en muchas asignaturas virtuales, tú abres un foro general, abres un foro, por ejemplo, para cada práctica que haces a lo largo del curso o para cada tema y luego haces un foro también un poco más aleatorio. Entonces, claro, para el práctico, yo creo que temáticamente, tal y como lo describes, puede estar bien, es decir, porque al final te da pie a que en el canal, es decir, que a los alumnos que es el que le interesa el tema, por ejemplo, de la disciplina, estarán en ese canal, pero no en los otros y a partir de ahí tú podrás compartirles materiales que tengan que ver con esas temáticas. No sé si esa es la idea que tú tienes, es decir, al final, esto se configura para lo que tú lo quieras hacer, ¿no? La idea era que en un canal no se convierta en un batiburrillo de cosas, sino que habría que crear varios en función de la temática que quieras trabajar con ellos. Dejar uno genérico para mensajitos y tal y entonces a lo mejor crear otros como si fuesen carpetas. Entonces, los canales como si fuesen carpetas, ¿no? Exacto. Vale, vale, muchísimo. Yo como digo, crear en general para que diste todo el mundo y cosas generales puedas compartirlas ahí, las carpetas, como tú dices, los temáticos, y yo crearía ese otro, ya que funciona normalmente bien porque también un poco de sabor el de cafetería o random, es decir, como uno más disuelto, no como se llama la palabra, más informal, que también se puedan compartir cosas, que puedan tener un poco más dinero o no, pero que sí la también de sabor. Pero esa estructura que me estás contando yo creo que puede funcionar perfectamente porque es lo que te digo, todos los alumnos o todas las alumnas estarían en el espacio de trabajo, pero se me tenían solo los canales que hay en la empresa. Muchísimas gracias, Javier. Nada, a ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? ¿Por ahí todo claro? Parece que está ok, ¿no? Parece que no hay más preguntas, ¿no? ¿Estás hablando, Dani? Vale, vale. Sí, estoy hablando yo, Dani. ¿Qué dice? ¿Qué se te oye, Dani? ¿Dónde es regulero, Dani? A ver. ¿Tienes la mascarilla puesta? Un momentito. Fueron cosas que rosa más lo sentimental que lo deportivo, obviamente, como la cancha, como el campeonato después de... Ese es un vídeo que está con él. Sí. 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 No me enseñó, no sé si enseñaste también Matermost para que vean un poco también la diferencia. ¿Si quieres? ¿Lo tienes en versión web? Pero no sé si no tengo en el acceso directo. Bueno, simplemente que eso, si queréis echarle un vistazo, le podéis echarle un vistazo también a Matermost, que va con servidores propios y un poquito más complicado de configurar. Pero una vez que está funcionando esa, está muy picando. en el mismo Slack, quizás también pueda instalar que tu propio servidor. Sí, es posible. No lo voy a investigar. Al final, la principal diferencia es que Slack está un poco más diseñado para una experiencia de usuario positiva y Matermost. Como casi toda la herramienta de pago, al final, lo que se diferencia es que el open source no se fija tanto en el diseño como en la funcionalidad. Entonces, claro, Slack es muy atractivo tal y como está hecho porque está pensado para ser atractivo y que al final una empresa decida que si lo utiliza y le va bien, pues pague la versión de pago y acceda a todas las funcionalidades. Eso es gracioso, ¿no? Pero, en general, es cierto que un montón, vamos, compañía, empresa, medios de comunicación, por ejemplo, es normal que al final con el caos, ¿no?, de información y de comunicación que tenemos hoy día necesitemos estructurar de alguna forma nuestras comunicaciones, sobre todo las corporativas de trabajo y por eso era inevitable y yo creo que más tarde o más temprano naciera herramientas como esta y que al final, como digo, lo decía al principio, ¿no? Es decir, una vez que empecemos a utilizar este tipo de programas y empecemos a entender la mecánica interna, entenderemos que así es como se van a resolver, por lo menos por ahora, yo creo que en un tiempo, las comunicaciones en este terreno. Recuerdo que hace poco participábamos en un curso abierto para toda la gente y la comunicación dentro de ese curso entre los alumnos y las alumnas se realizaba a través de más de cursos. Claro, la gente que llegaba a Matermosa y que no había visto previamente Slack se liaba mucho, ¿no? Es decir, porque como mucho la experiencia más cercana a algo así son los foros, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Los más antiguos del lugar recordarán los IRC, ¿no?, los Chaves IRC, algo así, ¿no? Entonces, si no has tenido experiencia con este tipo de plataformas, el salto a algo así, claro, desequilibra un poco, ¿no? te deja fuera de sitio porque no entiende muy bien qué es lo que está, qué es lo que hace en este tipo de programas. Entonces, una vez que le cogen la mecánica yo creo que que es útil pues para el equipo de trabajo y trabajar de una forma completamente virtual e integrada, con todos los flujos de trabajo que normalmente suele haber en el equipo de trabajo. Yo, por mi parte, si no hay nada más y está todo más o menos claro, como digo, cualquier pregunta oye, que podéis hacerla también, ¿no? En el canal de Telegram todavía hay preguntas de Zotero y mira que hicimos la chat en abril pero que obviamente el canal de Telegram es una herramienta muy de comunicación también muy guay y utilizarla. Si queréis plantear una pregunta pues eso, completamente abierto, citarme ahí en Telegram y lo vamos viendo también sobre la marcha y así yo también me entero de cómo estar utilizando nosotros esta herramienta, Por ejemplo, para un practicum como está haciendo CESA puede ser una forma interesante de plantearnos ahora además que las clases son completamente virtuales. A ver, ¿qué más? Muy bien. Pues, si quieres, Javier, te liberamos. Muchísimas gracias por el curso y ya está. Recordaros que la semana que viene tenemos a Wensen y Wensen lo vamos a dedicar a lo que le dedica a la GIFI y va a dar una serie de sesiones y va a dar una serie de sesiones, no sé, tres, cuatro, dedicadas exclusivamente a GIFI y tratando en cada sesión un aspecto concreto de GIFI que fue una de las cosas que se nos quedaron pendientes del curso anterior y de nuestro conocimiento en GIFI. Y mirad por el Telegram porque también hemos puesto, yo creo que todos los que estáis aquí lo habéis visto, hemos puesto un curso de carrera científica y proyectos de investigación, ¿vale? Pero ese es para 2021. Pero vamos por delante ya preparando cositas. ¿Vale? Pues nada, mandaros un saludo. Vamos a ver el curso de GIFI y de Wensen que es una herramienta súper chula para todos los que estudian redes sociales en general y yo creo que, vamos, los que no conozcáis la herramienta también vais a hacer. Oye, Daniel, ¿ha salido bien el invento al final o qué? Yo creo que sí, yo creo que sí, no sé si alguien puede decir, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado la verdad y queda bastante bien y queda mucho más dinámico que cuando lo presentamos solo con las diapositivas, ¿verdad? Que se queda muy práctico. Y el pronóstico del tiempo a través de... Se te ve que va para la televisión española para el tiempo, efectivamente. El estudio está abierto, y si te atreves tú con el siguiente, aquí lo tienes, preparado. Ya probaremos, ya probaremos, efectivamente. Muchas gracias, Javi. Y nada. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, buen fin de... Igualmente. Gracias. 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 Gracias.